Y ha resultado bien el rival. Paco Alcán, qué buen servicio, lo deja de caer el gol. El arquero de remote. ¡Gol! El gol de la victoria impresionante, corren todos locos a abrazarse. No importa si va a ser el gol, en el 1 o en el 90 y tanto.